Hola, aquí estoy haciéndole un video y este video es cuando las mujeres están divorciadas y dicen estoy divorciada y con miedo. Ustedes se preguntarán, ¿miedo a qué? ¿Miedo a la soledad? ¿Miedo a empezar de nuevo? ¿Miedo a encontrar la misma pareja con la que te peleaste si no fuiste feliz? ¿Miedo a muchas cosas? Bueno, yo les voy a decir a ustedes que si tú estás divorciada y tú tienes miedo, lo primero que tienes que hacer es quitarte el miedo. El miedo solo te va a llevar a hundirte más en cualquier cosa, en una depresión, hundirte más en la tristeza, hundirte más en la soledad según tú que tú tienes. Yo te voy a decir algo, si tú estás pasando un divorcio o tú estás sola y con miedo, como así se llama mi video, lo primero que tienes que hacer es quitarte de la mente de que tú vas a encontrar otra persona que va a venir con los mismos problemas que tenía tu anterior pareja. Número uno. Número dos, tú tienes que estar convencida de que tú quieres empezar otra relación. Tú no puedes empezar una relación si tú estás traumada o tú estás pasando trabajo con tu relación anterior. Tú tienes que cerrar ese capítulo, tú tienes que olvidar tu pasado y tú tienes que ser feliz con tu presente. Tú tienes que estar convencida de que tú vas a volver a ser feliz. Y si no lo eres, por lo menos lo vas a intentar. Una mujer porque es divorciada no es una mujer mala y no es una mujer que va a terminar su vida ahí y va a caerle todo a las personas con problemas. Tú tienes que conocer personas sin dejar que te usen, sin dejar que vengan a hacerte un cuento. Como decimos nosotros, tú tienes que ser una mujer, que tú tienes que saber que tú quieres empezar tu vida otra vez, que tú quieres buscar una relación, que tú quieres sentirte que tú estás con una persona que tú te mereces. Entonces, tú tienes que abrir bien tus ojos, como decimos, y conocer personas sin entregar demasiado tu corazón. Con esto quiero decirte que conoce personas, pero date tu lugar y date tu respeto y hacerle saber qué es lo que tú estás buscando en una relación. Si tú notas que esa persona lo que está buscando es una mujer para salir un día o salir dos o pasar el rato, tienes que cortar rápidamente esa amistad o esa relación que empezaste. Porque desde que tú ves a una persona, tú más o menos te das cuenta que es lo que quiere esa persona en una relación. Entonces, ya eso depende de ti, si lo que esa persona está buscando es lo mismo que estás buscando tú. Yo te aconsejo que no te sientas mal porque estás sola y divorciada. Tú tienes que hacer todas tus cosas que tú hacías antes. Tú tienes que seguir tu vida y tú tienes que estar con la frente en alta. Y eso es algo que tú estás pasando y será pasajero. Porque todas las personas quieren lo mismo que tú. Y un señor que esté buscando lo mismo que tú, se van a encontrar y van a volver a ser felices los dos. Quería decirte que no tienes que tener miedo a nada. El miedo solo, como te dije, te va a llevar a frustrarte más, a sentirte mal, a caerte en un lugar que tú no quieres caerte. Entonces, ¿miedo a qué? ¿A qué le tienes miedo? Cuéntame, ¿a qué le tienes miedo? No tienes que tener ningún miedo. Y si eres divorciada y tienes niños, lo único que tienes es que luchar. Que luchar y salir adelante y sacar a tus hijos adelante y ser madre y ser padre a la vez. Y este divorcio lo que te va a dar es una experiencia. Una experiencia que tú eres capaz de hacer todo tú solita también. Es bueno tener un compañero. Es bueno tener pareja. Es bueno estar casada y tener un hogar. Pero, si te tocó estar divorciada en este momento, tienes que enfrentar tu vida y tomar las garras y salir adelante. No temas, el miedo solo te va a hundir más. Párate, que tú puedes. Besito, las quiero y los quiero.